Pública Argentina, último bloque, Vicky. Y estamos, le dije Vicky, estamos con invitada. ¡Sí! Exactamente, Vicky Almeida está con nosotros. La recibo con un fuerte aplauso. Mi madre, mi novia y yo. ¡Qué éxito! Este éxito de la calle Corrientes, más precisamente del paseo La Plaza, que te tiene como protagonista, imagino, muy contenta. Muy contenta. Esta es la tercera, es la tercera temporada. Sí, que protagonizo junto con, bueno, Sebastián Presta, Graciela Tenenbaum, con dirección de Dieguito Reinhold, que es una bomba, como la gente se engancha y lo lindo que la pasamos. Porque de verdad es como, bueno, tres temporadas de hacer funciones, miércoles a domingos, ahora estamos de jueves a domingos. Pero viste que con la cosa de tantas funciones, tanta repetición, tanta repetición, llega un momento que decís, bueno, ¿cómo se renueva el trabajo? Bueno, esta obra pasa algo muy loco, que es que es como la gente que se junta los sábados a jugar a la pelota y siempre la pasa bomba. Una cosa así, es como qué planazo ir a trabajar. Qué lindo que pase eso, ¿no? No es muy común, además, tercer año consecutivo. Es una comedia que cuando lees la trama decís, ah, es una historia sencilla y está tan bien contada. Te enganchas y decís, voy a ver una historia de esto, ya se contó mil veces. No, es una historia que todo el tiempo da giros inesperados, chiquititos, donde uno dice, ay, me metes, te metes, ¿cómo terminará esto? Está buenísimo. Qué lindo. Sí, es que yo creo que las historias, bueno, ya está todo medio contado, ¿viste? Creo que en la particularidad de esas vidas, de esos personajes, de esos cruces, ahí está lo lindo de la propuesta, me parece. Y en la actualidad que pueden tener estas historias de familia y de vínculos también, ¿no? Total, sí, sí, la gente se emociona, se identifica, se ríe, se divierte, y tiene un humor muy lindo, con, bueno, lugares súper comunes, identificables, pero también muy delirantes, con unos pases así como medio de humor lindo, de comedia física, de timing, de jueguito, y eso es re lindo, re divertido. Tenemos un tráiler para ver si todavía no la viste. Mirá. ¿Cuánta diferencia puede haber entre vivir solo y venirte a casa a vivir con nosotras? Hay diferencia, Leti, hay diferencia, pero ahora se lo voy a decir. Yo necesito un hombre al lado mío, no un nene. Mirá lo que era mi chanchito, Leticia. Vení a ver lo que era mi nene. Ay, aquí está con la señorita María Antonia, mamá. Ay, mira. Ay, por favor. Esta es la que yo te decía del ojito. ¿Ves? Este mirando al este, el otro mirando al oeste. Mamá, sentate que te tengo que decir. Ay, Dios querido, miren lo que tengo acá. Ya, Victoria. El cordón umbilical de Fer. Ay, agarralo. Basta, agarralo. Ay, mamá, tiene olores. Con esto estábamos unidos, perdón. Perdón. Vamos, vamos, chalo. Dios, basta. Dejálo, dejálo. Gracias, Geri. Dejálo, dejálo. Era muy de la época, hace unos años atrás, guardar el cordón umbilical, el primer mechón de pelo. El dientito es algo más común, pero el cordón... Igual si lo pensás, todo es raro, chico. Todo es raro. ¿Por qué? Pero bueno, son costumbres, son hábitos, tradiciones. A algunos les cuesta más soltar algunas etapas que a otros, ¿no? Como en el caso de esta madre. Y a esta madre me parece que le cuesta mucho soltar a su nene. O sea, va a conocer a la suegra, buena onda, pero no necesariamente condescendiente. Digo, dice lo que piensa, está bien plantada en la vida, ¿no? Sí, creo que ahí se arma el cruce lindo, ¿no? Entre esta mamá súper tradicional y esta novia bastante allornada, viste, bien plantada con ideas feministas. Y bueno, esas dos puntas están buenas para que él quede tironeado ahí en el medio, tratando de sostener una cosa que en cualquier momento se rompe. ¿Ya habías trabajado con ellos? ¿Habías laburado alguna vez en teatro? No, con mis compañeros no, primera vez. Con Diego Reinhold, sí. Bueno, ya la conocías a Diego, alguien que maneja tan bien la comedia, como él arriba del escenario, como abajo. Digo, los debe haber nutrido muchísimo ese trabajo. Sí, sí. Es un director de una gran precisión, lo cual a la comedia le viene genial, a este tipo de material le viene genial. Claro. Y es súper difícil porque es milimétrico, el tiempo es milimétrico, milimétrico, viste, el humor es así. Pero es que la construcción del gag, ¿no? Para que se puedan lucir y demás tiene que ser milimétrica. Sí, absolutamente. Bien picadita, es como que entrás, salís y decís, oye, ya pasó, en ningún momento decís qué hora es, ¿no? Te fluye la historia y te metés en esa casa, en una noche especial, además. Ahí veíamos un arbolito. Sí, 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 durante Navidad, justo. Justo. ¿Y el público qué les dice a la salida? El público es increíble cómo se enganchan, porque claro, la obra es como, viste, por eso es muy linda también de actuar, más allá de ver, porque es como tirarte de un tobogán y solito, porque van pasando todo el tiempo cosas. Y la gente lo que se engancha es increíble porque se los escucha. ¡No! ¿Suscríbete por ustedes? Todo el tiempo están tipo, sí, no sé, público como de partido de fútbol. Quieren que salga bien, no saben cuál es lo que salga bien, pero aún no queremos que sean todos felices, pero es difícil porque los intereses son contrapuestos, en algunos casos. Pero bueno, es que está muy bien escrita por Mechi Bobe y la mano de Reinhold y de Seba, que también han sumado al material en el proceso de ensayos, ahí una magia bárbara. Está bien, pero una cosa es el proceso, pensaban, el proceso de ensayo, que esa magia empieza a aparecer, pero hay un momento que es el momento de la verdad, el momento que metemos al público. Total. Y ese chiste que creíamos que no, pega más de lo que pensábamos. Sí, lo que era una genialidad, no, esto vas a ir con esto, donde tenés certeza es donde menos certeza tenés, donde no ocurre. Pero es maravilloso cuando se completa, más en una comedia. Sí, sí, es así. O venís trabajando mucho en comedia. Vos también. Y con tres años, ¿cambia eso o siempre es igual? No, no, siempre es igual, porque no somos robot y va mutando, el trabajo va mutando. Siempre, bueno, justo los tres somos bastante obsesivos y por eso nos llevamos tan bien, de que siempre seguimos retocando, retocando, retocando el trabajo. Por eso no se cansan también, porque siguen metiendo mano, digo, siguen prestando atención, más allá de que van a jugar a la pelota y divertirse. Sí, total. Pero bueno, siempre tratando de no perder lo esencial de la situación, porque algo muy común en los actores, haciendo humor, es que donde sabemos cuál es el gol, bueno, vamos y ponemos justo la patita, pero muchas veces a lo que estamos muy atentos es a cuidar la situación, la delicadeza de lo que sucede entre nosotros, más allá de lo que pasa con el público. Entonces, sí, ahí también está el desafío, en la repetición. En la repetición, claro, y en repetir esa fórmula y esta cosa que muchas veces pasa, porque uno se siente tentado a veces por la risa de patearla a la tribuna. Sí, sí. Y ahí te das cuenta que no. Mirá, ahí estábamos viendo algunas fotos, eso si mal no recuerdo, es lo de Nacho Lunadei, el estudio de fotografía, hace tres años atrás. No, 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 son fotos nuevas. Ah, son nuevitas. Sí, sí, sí. Apa la papa, muy bien. Un gran creador también, Nacho Lunadei. Un fotógrafo increíble. Es como especialista de... La gran mayoría de las carteleras porteñas son las fotos... Mirá. ¿Tenemos algo más para ver de la obra? Ay, qué bueno, mirá. Dale, mamá, salgo de acá y te lo llevo. Estoy acá en la casa de Leti. Antes de ir a casa, paso por tu casa y te lo llevo. Un beso. Te mando un beso, Leti. Hola. Ay, corto. Te mando un beso para mí. No, 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 corto. Ah, ¿cuándo la voy a conocer? ¿Para qué? ¿Qué? No da. ¿Por qué sí? No da. La quiero conocer. Te juro, por eso no da. Esa es lo que mi vieja. Bueno, ni que fuera un monstruo. Sí, más o menos. Viene Jason Frey y viene mi vieja. La quiero conocer. Están así porque recién se conocen. Pero en realidad no se conocen. Después el amor se acaba y todo termina mal. Y se terminan separando. Chicos, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, madre. Me alegro. Disfruten. Mientras puedan. Qué lindo. Disfruten mientras puedan. Pero igual vos lo que decís de voy a conocer. Tengo muchas amigas, me ha pasado a lo largo de la vida, que patean mucho el tema de conocer a la familia. Que dice, hace dos años que estaba junto, pero ¿todo bien? Como que hay mucha gente que se resiste a... Y por las dudas, ¿no? Claro. No quiero, estamos bien así. ¿Para qué conocer a la familia? Conocer a la madre de tu novio, de tu novia. También un poco conocer a tu novio. Digamos, ¿se va a convertir en esto? Total. Pero bueno, hay una edad donde más o menos eso ya está y lo manejas. Lo curioso es que justamente en esta obra hay una edad en donde eso no está, ¿no? Él sigue viviendo con su madre y está grande. Ahí hay una patología. Claro. Entonces estamos en un bordecito donde podría estar todo medio corrido. Igual digo, en otra época la gente se casaba a los 20 y se va de la casa. Ahora te digo que cada vez el promedio va subiendo entre las dificultades económicas. Y además se casan y se quedan en tu casa. No, no, eso es terrible. ¿Lo haces por mí? Tenemos para ver un montón de Vicky. Tenemos un montón de cosas para ver de Vicky y vamos a comenzar por el reino. ¿Vos también? Vengan un minuto, por favor. Ahí seguimos. Escúchenme bien. No quiero que hagan nada distinto en estos días. Nada nuevo, nada diferente. Todo exactamente igual a como lo hacemos siempre. ¿Está claro? Sí, mamá, claro. Pero es lo que estamos haciendo. ¿Por qué pensás que haríamos otra cosa? Por las dudas, Magdalena. Porque ustedes a veces se pasan de creativos, inventan nuevos horarios, agregan cosas, cancelan citas. Pero es para mejorar, Elena. Bueno. Para darle más vida a la iglesia. Además yo pienso que sí. Bueno, yo te voy a pedir, por favor, que no pienses. ¿Me haces el favor? Limitate a hacer lo que yo te pido. ¿Puede ser? ¿Tan difícil es que ustedes acepten indicaciones mías? No. No. Por supuesto, Elena. Se va a hacer lo que vos digas, ¿sí? Otra cosa. Si llevan a recibir un llamado de la fiscalía o de la prensa, ustedes ciegos, sordos y mudos y me avisan inmediatamente. ¿De acuerdo? De acuerdo, mamá. No escuchamos, no vemos, no decimos nada. Perfecto. Contá con nosotros para de lo que sea, Elena, ¿eh? ¿Para eso vivimos con tus padres? ¿Para que tu madre nos humille? Magdalena, yo quiero que tu familia, de una vez por todas, nos dé el lugar que nos merecemos. Estamos viendo una escena del reino, esta serie que realmente la rompió. Tan atrapante como escalofriante en partes iguales, ¿no? ¿Cómo la viviste vos en el proceso? Yo estaba encantada. Ya desde que leí los libros me encantó. Y después, bueno, el trabajo con Marcelo Piñeiro, con Miguel Coan, los directores, fue maravilloso. Ellos son unos directores súper accesibles, con las puertas abiertas a todas las propuestas de los actores. Un placer. Y un elenco divino. Muy rico tu personaje, además. Muy divertido, ¿no? Y la pasamos lindo, la pasamos lindo ahí con Alfonso Tort. Con el actor uruguayo, con el que dice dupla, la pasamos muy linda, nos divertimos. Qué bueno. Qué gran, gran serie realmente que nos atrapó a todos. ¿Tenemos algo más para ver? Ah, conduciendo en 2009, a ver. Hola, ¿cómo están? Esto es Inventia. Este es mi taller y yo soy Vicky, una inventora. Bueno, en realidad soy una aprendiz de inventora. En Inventia nos vamos a zambullir en el mundo de los inventos y de los inventores. Ay, Tarilo, perdóname, yo te debí una explicación. Mirá, acabo de armar un invento de gran utilidad. ¡Chachán! Un orientador rasca espaldas. Ah, ¿eh? Mirá, te voy a explicar cómo funciona. Vos te colocas esta tabla con filas y columnas en tu espalda. Y además yo te voy a dar otra tabla igualita, pero más pequeña. Así yo le puedo pedir a alguien que me rasque la espalda así tener que andar repitiendo más arriba, más abajo, ¿entendés? Bueno. Probemos. ¿Dónde querés que rasque la espalda de tu prototipo? Ay, yo me acuerdo de esta etapa. Yo también me acuerdo. Qué lindo esto que hacía para los chicos. Sí, qué lindo. Era un canal hermoso como Paca Paca. Sí. De hecho, era Paca Paca una sección dentro de Canal Encuentro. Todavía no era... Mirá, no era un canal. Exacto. No se ve independizado. Exactamente. ¿Te gusta el trabajo con los chicos? Me gusta el lenguaje infantil, sobre todo, bueno, cuando tiene ahí una patita con el mundo del clown, que es un lenguaje que a mí me gusta mucho y me divierte. Y bueno, después de cuando se hizo, cuando se abrió el canal Paca Paca, hicimos también otros programas que dirige a Marianita Brisky. Qué lindo. Y que era un placer. Sí, sí, muy lindo. Qué bueno. Mirá, nos metimos en el túnel del tiempo un ratito. Nos metimos en el túnel del tiempo. Y creo que tenemos más cosas para ver, ¿no, señor director? A ver. ¿Con qué se...? ¡Ah! Queríamos saber, queríamos saber si estaban atentos. Ahora vamos a seguir repasando cosas de la carrera de Vicky que realmente has hecho mucho. ¿Cuál fue el génesis? ¿El clown? ¿Cuál es, decís, esta es mi base? Sí, yo, a ver, hice clown cuando tenía 14 años y no lo recomiendo. Me parece la adolescencia a una edad difícil para ser clown, para reírte, para encontrar, viste, tu lugar vulnerable y reírte de eso. Sí. Y después volví a ser clown a los 20 y pico y ahí la pasé bomba. Y ahí encontré un entrenamiento que me parece espectacular para que haga todo actuar. Y todo el mundo, te diría, ¿no? Sí, sí. ¿Y el canto? ¿En qué lugar está? Bueno, estudié muchos años canto, más que nada como una herramienta para trabajar la voz como actriz, pero cada tanto me hacen cantar bastante. ¿Tenemos algo? La tenemos. 2009, 2010, cantaba así, mira. Ser, solo, ser, como yo debía ser, un cien pies, en ojotas y medias, color piel. Ser, solo, ser, un dibujo en un papel, un cartel, con un poema de francés. ¿Te acordás de esto? Sí. Bueno, acá están dos pasiones, veo el clown y veo también el canto. O el canto como herramienta para una clown. De juego, sí, a disposición del juego. Ese era un unipersonal que se llamaba La última vez que me tiré a un precipicio, que escribí junto con George Lewis, un maestro de comedia física, y que dirigió Mario Marino. Se hizo 2008, 2009. Creo que sí, dos temporadas en El Picolino. Las cosas, los recuerdos. ¿De qué se trataba? Porque me vine a encontrar. Bueno, era un personaje que era muy surreal. Era un personaje que estaba tratando de saltar al vacío y cada vez que saltaba se encontraba con distintos miedos, distintos deseos. Era un viaje interno por la vida de ese personaje. Mirá, un poco también haciendo referencia a la esencia del clown, ¿no? Que es un poco... Claro. Sí, sí, total. Y bueno, y elementos de cosas que me importaban a mí en ese momento. Básicamente. Sí. Ahora la tenemos en algo en el 2012. Mirá. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿No? No me gustó que no quisieras venir a Mar de Plata cuando te invitó mi amigo. Pero todo le consigue todo. Es el cofre de los trabajos de los recuerdos, ¿viste? Exactamente. Es el cofre de los recuerdos de los trabajos. Nos fuimos al 2012. Amores de historia. Contanos, Vicky. Amores de historia. Me tengo que acordar de todo. No, no tenemos que acordar. Nosotros te hacemos acordar. No, si recordás algo del rodaje, de cómo la pasaste, de lo que fue este laburo. Era un capítulo, era una miniserie que cada capítulo era una historia distinta. Es todo lo que puedo decir por el momento. Es todo lo que recuerdo y puedo decir. A ver si recuerda este que viene ahora. Ah, esto se tiene que acordar. Historia de un clan, ¿te acordás? Mirá. ¿Y vos quién sos? No sabés, ¿no? Nadie sabe quién es. Belleza mía. Nadie te abrazó alguna vez. La vida es maravillosa. Pero la muerte también. No vas a extrañar nada. Al contrario. Allá están todas las cosas. Historia de un clan. Estamos viendo y también estamos viendo un arco tremendo en la actuación de Vicky Almeida. Porque debemos pasar por todos los estados prácticamente. La comedia, el drama, el clown, el canto. Digamos, una actriz muy formada. Muchas gracias. Por favor, usted se lo merece. Y que brilla hoy día en la calle Corrientes. Mirá cómo te lo digo. Esto también fue una bomba cuando salió. Sí, fue espectacular. Y novedoso, ¿no? Novedoso, atrevido. Sí. Bueno, la cabeza creativa de Luis Ortega. Que tenía momentos muy artísticos también. Sí. De repente había una coreo. No sé, pasaban cosas... Sí, unas licencias poéticas hermosas. Eso, licencias poéticas. Súper. Sí, me encantó. Y para este año, ¿vas a seguir con la obra y algo más que se pueda contar? Con mi madre, mi novia y yo seguimos los martes a partir de abril en el Paseo a la Plaza. Y voy a estar trabajando en una serie que me gusta muchísimo, que todavía no se puede contar nada. Ay, ay, ay. Ay, me voy a inspirar. Pero ahora me quedé pensando, porque Presta tiene otro proyecto. Sí. Que es bomba también. Sí. Que ya se conocieron fotos, podemos decirlo. Sí. Estamos esperando la carroza. Claro. Que va a estar, va a ser parte de ese elenco y ustedes van a quedar los martes entonces haciendo la obra. Sí. Está muy bien. ¿Y querés invitar a la gente a que los vaya a ver? Quiero invitar a donde miro. A que mire, mire, a qué cámara, allá, 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 allá. Bueno, los quiero invitar a que vengan por este mes, de jueves a domingo, al Paseo a la Plaza a ver mi madre, mi novia y yo. Y si no, en el mes de abril, los días martes. Qué bueno que siguen. Qué bueno que siguen. Y el proyecto audiovisual, equipo. Ay, no nos va a decir absolutamente nada. Todavía no se puede. No rodaste todavía. O ya rodaste. Es que ya dentro de muy poquito. Ay, yo voy a estar chumida, voy a mirar las redes, o sea, viste, yo me pongo a estoquear, me empiezo a hacer conjeturas, viste. No, pero sí. Este está trabajando con este. Pero si le hicieron firmar el papelito que decía, no puede decir nada. Yo la vamos a invitar para que venga a presentar. Eso seguro, y le hacemos otro archivo. Los archivos. Nos quedaron un montón de cosas, me dicen. Uy, mirá para la próxima, no. Lamentablemente se va terminando el día y nosotros les recomendamos fervientemente mi madre, mi novia y yo. Lo van a pasar muy bien. Ahí en el Paseo a la Plaza, entradas por Platea Net y, por supuesto, ahí en la boletería del teatro. Gracias. Gracias por venir, Vic. A ustedes. La despedimos como se merece, con un fuerte aplauso. Gracias. Nosotros nos aplaudimos porque terminamos. Este día viernes. Una semana terminaste. Una semana, fin de semana con Luisita a full. Sí, de todo. ¿Qué voy a hacer? No queda otra. ¿Yo tengo que tengo? Ah, mañana teatro y el domingo voy a ver a River. Bueno, ¿qué va a ser? Chicos, nos vemos. Buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Chau. Chau.